¡Soyos, señores! ¡Ya hay campeón en la NBA! ¡Ya tenemos Monarca! Y es uno que no lo había sido en años. Los Bucks de Milwaukee, aquellos Bucks de Karim Abdul-Jabbar, aquellos contendientes de Ray Allen, finalmente, y a través de la persona de Giannis Antetokounmpo, el Greek Freak, que se posesionó, tuvo un juego de 50 puntos, uno de seis en la historia de las NBA Finals, en tener 50 o más, tuvo 51. Fue decisivo, no solamente en este juego, sino en el momento en el que asumió el reto de decir, pues es mi equipo, ¿no? Muy bien por Middleton, muy bien por los demás, pero es mi equipo y yo tengo que lucir, aunque digan que soy limitado, que no tengo las características de un Lebrón, que no puedo ser un jugador completo, que soy un tipo solamente grande y pesado, cada vez más pesado y cada vez más grande. Ayer presentaban una gráfica de cuando llegó a la NBA y su peso y dimensiones corporales y cómo ha evolucionado. Y ayer sí se notó, ¿no? Es un tipo poderosísimo en la pintura. En una época de tiradores, pareciera que no es tan importante el poderío físico, pero ante Tukompu y su actuación en la serie final, viene a marcar esta situación de decir, bueno, pues a lo mejor es la época de los tiradores, pero un tipo grandote que agarre rebotes, que bloquee tiros y que juegue la pintura, sigue siendo muy importante. Sí, la verdad que histórica, ¿no? La participación de ante Tukompu, sí, su juego tiene muchos limitantes, pero, bueno, maximiza lo que tiene, una capacidad atmétrica sensacional, jugó de manera inspirada, verdaderamente, bien respaldado por la gente que este equipo, este, de alguna manera tanto creció como después adquirió. El caso de Middleton, este, vamos, un jugador que le costó bastante, pero que desarrolló como un complemento muy fuerte, y el caso de Holiday, yo tenía mis dudas, la verdad, al momento en que lo firmaron de Nueva Orleans, si podía ser una pieza realmente de campeonato, y evidentemente lo puede, ¿no? También la gente, muy bien, mucho pánico en los medios norteamericanos y en los políticos demócratas por estas imágenes, pero, bueno, cuando no ganas un título en 50 años, Carlos, yo creo que está cañón contener el fervor de la gente, y más con la cuestión que ya hemos pasado, pues, todos de estar guardados, por decirlo de alguna manera, bueno, simplemente la pasión completamente desbordada, ¿no? Entonces, un esfuerzo completo, el coach también, directiva, pero obviamente el famoso Greek Freak es la principal estrella, y sí jugó de una manera superlativa. Ayer, una de las mejores actuaciones de la historia de finales de la NBA, solamente muy pocos jugadores han marcado más de 50 puntos, Jordan lo ha hecho, Lebron lo hizo, y hay una serie de algunos otros jugadores más, o sea, no hay muchos que han marcado 50 puntos en un partido, pero sí, verdaderamente este equipo responde, pierde los primeros dos juegos de la serie, y después barre. Y aparte, otro punto importantísimo aquí es que es un jugador, Carlos, que sale y se queda, ¿no? Que firmó la extensión con su equipo de perfil, vamos a decir, no de las ciudades principales, y este, el equipo que lo elige, con él, gana su primer campeonato, o gana el campeonato, no hubo la necesidad de ir y de unirse a otros equipos, a otras estrellas, como ya pasó en su momento con James y con Kevin Durant, y aunque después Lebron sí se sacó la estaca hasta cierto punto, ganando en Cleveland de regreso, y después ganando con los Nakers un tercer título, con tres equipos distintos, este, Durant es lo que está buscando, ¿no? Ganar él en un equipo donde no estén Klay Thompson y este, y, y, Traymond Green, el único problema es que, pues, se fue con Kyrie Irving y con este, James Harden, aunque al final se hayan lesionado, ¿no? Pero en el caso de Antetokounmpo sí creo que tiene mucho mérito eso. Tiene, tiene, tiene 26, tiene 26 años, ¿no? Y es el hecho de quedarse, ¿no? De no irse, y de quedarse en un equipo y en una ciudad del mercado medio, así que súper, súper valiente. Tiene, tiene 26 años, tiene todavía lo mejor de su carrera por delante. Alguien hacía una referencia ayer durante la transmisión y mencionaban que si tú verificas las redes personales en el off-season de muchos de los jugadores considerados estrellas de esta época de la NBA, te vas a encontrar, pues, sí, jugando golf, haciendo películas, realizando promociones de apps o de, o de productos, algunos en un yate, otros en un centro nocturno, y que, al menos en lo, en lo que aparenta a través de sus redes, Giannis vive en el gimnasio y ha hecho de, 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 de fortalecer su físico, de, 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 de potenciar sus, sus capacidades y una especie de misión de vida, ¿no? Ayer me llamó mucho la atención que durante la transmisión, sobre todo en la de, en la que estaba en inglés, en la transmisión en inglés, a partir de por ahí del inicio del tercer cuarto, las referencias lebronianas se dejaban venir una tras otra, cada vez que había oportunidad o cada vez que ante tu compu bloqueaba un tiro o hacía un robo o tomaba la bola o la retacaba o intentaba un jumper o algo, eh, los, eh, comentaristas se desvivían tratando de, eh, darle un llegue a Lebron James, o sea, eh, y conste, yo reitero, yo jamás he sido lebronista, no es un tipo que a mí me entusiasme, eh, eh, más allá de, 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 de lo que pueda ser otros de mis ídolos en, en el, en el básquetbol y NBA, pero a mí sí se me hace que ayer, y no sé si tú lo notaste o a lo mejor fue, pues, una cosa que yo solamente percibí. La verdad no, eh, la verdad no lo noté. Pero creo que sí le estuvieron tire y tire a Lebron, y al final todavía voy mucho más joven, a esta altura de su carrera, y Giannis es más que Lebron, y tata, y dices tú, neta, o sea, no creo que ante tu compu bloqueaba. Pero ahí ya es cuestión de, de, pues, circunstancias, ¿no? Mirwoki realmente pudo, este, atinarle, o no sé, elegir, por ejemplo, al Middleton, o al caso particular de lo de, la firma de Holiday, ¿no? Cleveland realmente se tardó bastante tiempo en poder, eh, o en acompañar adecuadamente a Lebron, por eso es que de plano se fue, ¿no? De plano dijo, aquí no creo que voy a ganar, porque no confío en el dueño, no confío en el GM, y de alguna manera tenía razón, ¿no? Entonces, dijo que hay ahorita, por lo que señalas, ¿no? Creo que sí tiene mucho que ver la agenda lebronista, más allá del básquet, para provocar este tipo de reacciones, eh, en el, en el teatro público, ¿no? Bueno, habrá que ver, o sea, va de los dos lados, ¿no? También hay muchos puntos de vista en cuanto a que hubo mucha fortuna para Mirwoki esta, esta, este playoff, las lesiones de los Nets, las lesiones de Trey Young con Atlanta, en fin, o sea, este, pero bueno, al final eso importa un bledo, lo que importa es quién levantará el título, y eventualmente todo el mundo se va olvidando un poquito de los detalles, ¿no? Entonces, este, vamos, sí, sí hay ciertos toques de fortuna, pero bueno, pues ahí es lo que es, y este caso Mirwoki es el campeón, y merecidamente, ¿no? Al final, ¿no? Que si durante aquel tiro famoso, ¿no? Que estuvo a medio centímetro, básicamente eliminarlos, ¿no? O sea, en el tiro ese, espectacular, pero pues pisó la línea, ¿no? Pisó la línea. Y sí, y sí concordamos, ¿no? O sea, merecidísimos campeones, fueron los número uno del este todo el torneo, prácticamente, prácticamente, de puta punta. Sí, también hubo críticas para Antetokounmpo, creo que la liga sí, no sé por la cuestión esta de, 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 griega, o sabrá Dios, sí siento que adelantó un poco el respaldo de la liga unos años, o una, algunos años, porque no, no era el jugador que vimos ayer, sí, con una gran capacidad. Se venía mejorando, su capacidad atlética era radicalmente, ¿no? Su historia era llamativa, ¿no? Pero sí creo que la liga se equivocó al poner a Giannis como, como reflector cuando no estaba todavía capacitado para hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya está respondiendo a esa situación. Yo creo que fue categórico ayer, ¿no? Los alcances y los límites, y yo reitero, por eso, por eso, hablé mucho de mi enfoque en ese sentido. Creo que en una época de tiradores, Giannis demuestra que el hombre grande, el hombre fuerte, el hombre que juega la pintura, puede llegar a ser determinante todavía, a pesar de que no es la tendencia general en la liga. Y ya nada más para rematar lo que señalaba, sinceramente se los digo, yo no sé que tenga que ver LeBron James ayer en un juego entre Phoenix y Milwaukee, y sí lo mencionaron excesivamente. No siento que, no sé, el tipo está con su película. Yo sé que es la estrella de la actualidad, y tal vez no sé si sea la estrella de la actualidad, porque, bueno, se acaba de ganar hace apenas un año. Sí, hace un año era LeBron. En este año han pasado muchas cosas. En esta temporada ha sido diferente. Probablemente sea el cambio de guardia. No lo sé. ¿Qué piensa usted? Díganlo. ¿Tú qué piensas, mi querido Tony? ¿Cómo lo viste? Fue esta serie final, yo pensé que los soles de Phoenix iban a ganarle. Milwaukee, que en teoría es el mejor equipo, pensé que a lo mejor iba a dispararse en el pie. Arrancó la serie así, con un cuadro de soles muy superior, dominante, que tomó ventaja de dos juegos a cero. Después llegaron a Milwaukee y poco a poco todo cambió. Los Bucks se vieron muy bien de ahí en adelante. Llegó la edad y la lesión a Chris Paul y la juventud, el oportunismo y también el ser clutch. No nada más Giannis Antetokounmpo, sino la ayuda, todo el elenco que estuvo con él, sin duda alguna, fue la diferencia para el resto de la serie. Los Milwaukee Bucks son campeones de la NBA por primera vez en siglos. O sea, jugadores que antes estaban ahí, que mucha gente tal vez no recuerda o que hemos escuchado de su grandeza, pero que no nos tocó ver porque no nos tocó ver. Entonces, enhorabuena por los Bucks, una pena lo de los soles que cada vez que tienen camadas interesantes quedan cortos y veremos cuál es el futuro de algunos basquetbolistas. Giannis Antetokounmpo, doble doble ayer, 50 puntos, 14 rebotes. Merecidísimo para uno de los jóvenes basquetbolistas que ya tiene buen rato en la NBA, pero todavía es muy joven el Greek Freak. Y pues Fear the Deer, ¿no? Porque la verdad es que tenemos que darle todo el crédito del mundo a este equipo de Milwaukee por lo que ha logrado el campeonato de la NBA en una temporada en la que los de Los Ángeles no pudieron brillar, que se vio mejor Clippers, pero que en playoff, Dios mío, que Lakers se la pasó lesionado todo mundo importante y pues como que ya en pues temporada, ¿para qué? Que los Mavs demostraron que están en un gran nivel, pero que les falta una pieza para realmente competir, que en el este el mejor equipo Brooklyn quedó a deber porque un jugador no estaba al 100, porque el otro estaba pensando en otras cosas, Philadelphia y su eterno ya mérito con este grupo de jugadores, veremos qué pasa con Ben Simmons y compañía, a ver quién llega, a ver quién es el que termina saliendo, la lista es larga, ¿no? Que el Heat pues fue un excelente animador en el año de pandemia, pero después pues no era como para competir de verdad y algunos otros ahí que nos agradaron, pero que quedaron cortos Jazz, Nuggets, Bihol en el este, pues quisiera mencionar algunos, pero creo que ya están todos ahí, ¿no? Entonces, muchachos, fue una buena temporada de NBA en general, pero con muchos asteriscos y lesiones para algunos equipos que creemos que van a estar de regreso el próximo año, pero por ahora no tienen la culpa y merecedores sin duda los Milwaukee Bucks campeones del mejor básquetbol del mundo. Pues ahí está, señores, señores, lo que fue NBA. Sí, aquí también darle la vuelta al tema de Phoenix, ¿no? Tienes ahí en The Andrew Eaton y en Booker evidentemente piezas para buen rato, a ver qué decide Chris Paul, me imagino que pues lo ideal sería que firmara ahí, pero a lo mejor la derrota lo hace cambiar de opinión, Carlos, ¿no? Y rederradar tal vez sí buscar unirse a alguien, ¿no? Buscando ese título que pues desafortunadamente solo parece que no va a poder conseguir, ¿no? Ni con este, bueno, su equipo inicial realmente pues no hubo ninguna chance ahí, pero después la etapa en Clippers, en Houston, el año muy bueno en Oklahoma, pero bueno, pues ahí no no había aspiraciones al final del título y ahora sorpresivamente sí llegaron a la cuestión de disputar el título con Phoenix, ¿no? Entonces, pues una decisión mayor para Chris Paul, ¿no? Que puede moverse, ¿qué va a decidir hacer? Que a los tomar años, tomar dinero o de plano buscarle, ¿no? A lo mejor deber así unirse a algún equipo y alguna estrella, ¿no? Mucha gente dirá, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y vete a Los Ángeles, vete a Los Ángeles, vete a Lebrón, vete a Lebrón y Anthony Davis y ve por ese título, ¿no? No creo que tenga problemas de lana, pero pues también dinero que pasas de nunca... Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Esta urgencia o esta necesidad a veces como que nos hace percibir, digo, yo sé que cada caso es diferente, pero qué suave encontrarte jugadores como lo resaltaste, como ante tu compu. Bueno, por eso, pero digo... Se queden y que consigue, como lo hizo Dwayne Wade en su momento, como lo llegó a hacer alguno, no sé, Magic Johnson, como lo llegó a hacer a algunos otros, de quedarte toda la vida en una camiseta y conseguir lo que se esperaba de ti cuando te seleccionaron alto en un draft, ¿no? Decir, te voy a llevar al campeonato. Digo, esta tendencia de los chapulines buscando títulos, pues... Por eso, pero te digo, cada caso es diferente, ¿no? Ante tu compu tiene 26 años, Chris Paul está básicamente en la parte final de su carrera. No, no, de acuerdo, y hay casos de estos de éxito. Clyde Drexler, por ejemplo, que después de batallar enormidades nunca pudo ganar con Portland y finalmente consigue un título con Houston. Hay otros que no son tan exitosos, ya vimos al pobre Sir Charles, ¿no? Brinca de Filadelfia a Phoenix buscando el famoso título y se quedó con las ganas también. Entonces... Digo, no, no sé si cada jugador aplica el término, brinca, ¿no? O sea, pero en el caso de Malone, ¿no? O sea, su ciclo había terminado... Se quedó en la final y no pudo, ¿no? Y fue un año, o sea, por eso, pero no lo voy a culpar por haber ido un año último, básicamente su último año, haber ido a los Lakers, ¿no? Y de hecho... No, yo no lo... Oye, yo no lo estoy culpando, yo te estoy diciendo que es más padre que te seleccione un equipo. Si hubiera bajado un poco ahí los decibeles, probablemente Malone hubiera logrado merecidamente su anillo de campeón, ¿no? Pero es mejor que te seleccione un equipo y que te vayas de filo y seas campeón, ¿no? O sea, yo aquí los casos más famosos en esta era moderna de básquetbol son la unión de Garnett, de Allen, llegando con Paul Pierce, LeBron moviéndose a Miami y de Kevin Durant moviéndose a Golden State, ¿no? Entonces yo creo que aquí Chris Paul sí está ya 36 años, no le queda mucho, yo creo que insisto. Vamos a ver qué decide hacer, si tomar dinero y años, seguridad o buscar el título. Entonces, hace muchos años, recordaremos, se frustró de manera inexplicable, la liga vetó el cambio de Chris Paul a los Lakers, ¿no? Los Lakers. Yo todavía no me lo explico, ¿eh? Es que entonces, digo, conoce Los Ángeles, vivió ahí cuando jugó a los Creepers, a mí me da muchísima lógica lo de los Lakers, Carlos, pero sí tendría que sacrificar lana, ¿no? Entonces, no sé qué quiere hacer, ¿no? Dice Dani Pérez Vega, merecido título de los Vox que supieron cambiar el rumbo de la serie a su favor y ayer Giannis con una de las mejores actividades individuales en la historia de las finales de NBA. Sí, lo platicábamos así, mi querido Dani. Gabriel Ortega dice a los muchachos, ¿quién fue el último equipo después de llevar, que después de estar 2-0 abajo, después de llevar la, perdón, ventaja de 2-0, perdió la final de la NBA? Dice, qué tristeza para Phoenix, ¿sí? Sí, pues sería cuestión de echarnos un clavado en esa estadística. ¿Quiénes habrán sido los anteriores que teniendo ventaja de 2-0, regaron el tepache y se los cargó el tallacito? Hay una muy famosa, que es la de, la de la final de la conferencia del Este a tope cabeza, ahorita pues le echamos en una recordatoria, yo creo, los Knicks en aquel 93, este, donde finalmente iban a pasar a los Bulls, estaban 2-0 adelante en la final de la conferencia y los Bulls le recetaron 4 en fila para, para eliminarlos, ¿no? Entonces, no creo que hay muchos escenarios de ese, pero bueno, a ver, le vamos a dar una... ¿Te acuerdas aquella situación, no? El famoso 3-0, que creo que ninguno en la historia se había sobrepuesto, o se ha sobrepuesto un 3-0 en contra, ¿no? Este, entonces, bueno, pues ahí se las dejamos aquí.